¡Suscríbete al canal! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Os necesitamos el pecho! Si me echáis una mano... ¡Charlie asegurado! ¡El enemigo tiene bravo! ¡Enemigo en el alcacero! Está aquí arriba. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy siguiendo a alguien! ¡UAV enemigo encima! ¡Me encanta el equipo! ¡El equipo más bueno me ha tocado! ¡No! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Enemigo en el parque! ¡UAV enemigo encima! ¡Asegurando Charlie! ¡Tenemos Charlie! ¡No! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Tenemos en Bravo! ¡De cuidado con el fuego amigo! Eso era personalidad. UOV aliado encima. Comenzamos el barrido. Enemigo en el almacén. Toma. Hijo de puta. Hemos perdido B. Recibido. Falcon 3-0 en ruta para cobertura. Perdemos Charlie. No me pido. Estamos perdiendo. Recu... Hemos tomado bravo. Aseguremos A. El enemigo está en bravo. Vamos. Aquí Falcon 3-0. Radar personal agotado. Debe volver a la base. Tenemos un radar personal listo. Dos objetivos perdidos. Avanzad. Yo hay que verle, no. Recuerda. No, no. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. 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 Ataque aéreo. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. 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 Tan cerca y tan lejos Esto no ha terminado Tenemos dos objetivos Os necesitamos el Charlie El enemigo está en brazos Hemos perdido Charlie Aseguramos Alpha Tenemos Alpha El equipo necesita ayuda Asegurarnos Oh no Que putada tío Eh, habíamos empezado muy bien Pero es que luego el enemigo está en brazos Wow 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 Que putada Que putada tío Que putada tío Que putada tío Gracias por ver el video.